Este es un fucking freestyle Fuck faranula Este es el fucking sin El lápiz sin fin El de la misma combiadilla Tomo asiento y en la TV está la prensa rosa Hablando de más, inventándose mis cosas Haciendo una polémica con cada comentario Y el artista de payaso es que los alimenta De arco noticias Cuatro o quizá una berrinchuela Dando material pa' que sigan sus novelas Todas las promesas y toditos sus cuentos Como estrellitas solitarias Solo tienen su momento Ahora vi por ahí Algo que me parece clásico Un trigo de pelagatos Le tira muñeques plásticos Pero no es así Así no se gana el respeto Graba tema, dale duro Y llegará tu momento muy aparte Este marica que está pensando Habla como famosa Será que está fantaseando En el 21-3 un artista conocía Hoy es famosillo por toda la cirugía Ahora los reality show que están buscando No brincas en pelotas Ni según están bailando Esto es lo que sale En bailar la noche Es lo que Channel One Está presentando Soy el mejor Así se llama otro programa Te miden con un algómetro Ahora sí se busca fama Canal del Cerro Dice que el país tiene talento La gente audiciona Con todos los contratiempos No están viendo pero Todos quieren ser primero Cantando música de gente del extranjero Uno a mí me dijo Deberías cantar otro tema De seguro solo así Tú pasarás sin problema Pero no Ese no es mi talento Lo mío es representar La fuerza del movimiento Y al grano A mí no me pintes de villano Me dicen el fan Dice Juan Carlos Sánchez Yo me llamo Este es un freestyle Estamos tirando free tras free ¿Sí me entienden? Ya Así sea el tema de espíritu Esto se llama freestyle Cantarlo a capela Y pues Ustedes pueden hacerlo Háganlo ¿Ah? ¿Cierto? Es que yo tengo el overp Pegado ahí Ese es el efecto diferente ¿Sí me entienden? ¿Ah? Así se empieza uno Solo y sin apoyo ¿Por qué? Porque yo le meto ganas Le meto corazón Ustedes pueden hacerlo Háganlo Este es el lápiz sin fin ¿Ah? Allá vamos ¿Sí me entienden? Allá vamos Bendiciones Fuck farándola Fuck bendesueños Ojo ¿Sabes qué? Se me olvidaba El 26 de octubre El 26 de octubre Están todos invitados A la planada Del Alberto Spencer A las 5 de la tarde Un evento que se llama Grito Mundial por la Paz Ya ¿Sí me entienden? Están todos invitados Una vez más Lo digo Ya El fría anterior Ya lo hice Este es el Fat JC Invitando a toda la gente Que le está dando play A este video Bendiciones con todos Bendiciones Y gracias por tu apoyo A ti que me estás mirando Del otro lado Y seguimos de pie Gracias a ustedes